Es inútil que sigas mintiendo, a mí no me puedes engañar Yo sé que me ponen los cuernos, pero el batería de siniestro total Te creas que no me entero, que me chupo el dedo Como yo te veo otra vez con él, te vas a enterar Que no seas imbécil del sombrero, que me han dicho que estás con él Los cazadoras de cuero, su látigo y su revólver, que bien Indiana Jones, ni al que quiere larga su historia Vuelve el héroe, para llevarse a mi novia Dios mío, ¿qué te echo yo? Indiana Jones, nunca me he portado mal contigo, niña Indiana Jones, Dios mío, ¿qué te echo yo? Indiana Jones, te dejará por ahí, será el templo maldito y volverás a mí Indiana Jones, te dejará por ahí, será el templo maldito y volverás a mí Indiana, 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 no sabes decir otra cosa, ya me tienes hasta la banana Te he visto catorce veces la película, me estás torturando con la música Voy a rastrear a cambiar tus cromos de tu colección, del álbum, del álbum de Indiana Jones No puedo soportar tu barbita de cuatro días, suéltala aquí hoy verás, dale gracias a Dios que tienes gafas, Indiana Indiana, 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 Indiana ¡Suscríbete al canal!